¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a otro vlog del mundo de Iván. Esta vez voy a hablarles de la película... Bueno, en español se llaman Las aventuras de Mr. Peabody y Sherman. Pero en inglés solo es Mr. Peabody y Sherman. Recordemos que Mr. Peabody y Sherman eran estos cortos animados que aparecían en la caricatura de Rocky y Bullwinkle. Bueno, me sorprendió bastante que fueran a hacer una película de Mr. Peabody y Sherman tomando en cuenta que son caricaturas muy viejas y que realmente los niños ahora no saben quién mierdas es Mr. Peabody y Sherman. Bueno, dejando atrás esto de la nostalgia me llevó al cine. Sí, había muchos niños en la sala y muchos papás y muchas no más. Pero, aparte de eso, creo que más que todo a los papás fueron a los que les dio cierta nostalgia o más bien reconocieron a los personajes de cuando ellos eran niños. La película realmente no tiene demasiado chiste. Es decir, no es una comedia como tal, aunque sí tiene partes muy graciosas. No es una comedia. Me gusta porque tiene, digamos, te explican quién es Mr. Peabody realmente. Mr. Peabody pues es un perro, no se sabe quiénes son sus padres, simplemente es un perro, nadie lo adopta y él era un nerd básicamente, un nerd. Y hay un punto en la historia donde él ya es, sobre todo, un gran científico, un premio Nobel de la Paz, un premio Nobel de la Ciencia, miles de premios, miles de ayudas. Él inventó la Zumba. Eso fue un buen chiste. Y se encuentra a un bebé tirado en la calle con el nombre Sherman escrito y él dice, bueno, voy a adaptar a un niño. Y eso te explica por qué Mr. Peabody es el nerd inteligente y Sherman, que es un niño, que es un niño. Eso fue muy cool. Eso me gustó de la película, que se atreven a agarrar un concepto que existía antes, que solo era un concepto para, digamos, tener algo educativo dentro de esa caricatura canadiense. Y darte una explicación que realmente no necesitas, pero bueno, ahí está. Entonces, pago un juicio y toda mierda. Y resulta que sí un niño puede adoptar a un perro, porque un perro no puede adoptar a un niño. Ok, así pasa. Tiene una crítica bastante fuerte, yo la sentí bastante. Y con los amigos con los que iba también lo sentimos bastante. Tiene una crítica bastante fuerte en contra del bullying. También te hace mención de que los nerds pueden ser acosados hasta por pequeñas niñas. Y eso va a pasar. También tiene una crítica muy fuerte en contra del racismo y eso está bien. Y bueno, la historia va bastante bien. Es algo aburrida. Viajan a la antigua Grecia. Viajan al antiguo Egipto. Viajan a un par de lugares. Tienen un par de chistes menos nerds. Pero la misma película te los explica porque es para niños. Y... Lo siento. Bueno. Luego de repente tiene un maldífico twist. Y se ponen las cosas un poco más chistosas, un poco más locas. Hay paradojas en el tiempo. Como pasa siempre. El final pues va a ser un final, digamos, feliz. Es una película bastante buena, dominguera totalmente. Otra vez, una película dominguera. ¿A qué me refiero con una película dominguera? Pues es una película que un día estás de hueva y la podés ver muy bien. No se espera demasiado con esta película. Tampoco de los cortos animados que habían hace años. Así que bueno. Es una fantástica película para verla en el cine. Tiene un par de efectos que se pueden disfrutar en 3D. Quizás. Pero no importa si no la ves en 3D. La verdad es que no importa. Y bueno. Yo a esta película animada. En el ranking del mundo de hoy le doy un 7. Eso significa que es una muy buena película. Que podrías disfrutar. Verla una segunda o tercera vez. Así que bueno. Espero sus opiniones. Les gustó esta película. La van a ver. No la van a ver. Van a esperar a que salga pirata. Van a esperar a que salga en Blu-ray. ¿Qué van a hacer con esta película? Este video les ayudó a tomar una decisión y verla en el cine. Espero que no influya en sus opiniones. Es mi opinión personal. Así que. Mr. Pivot y Sherman. Una película que a mí me gustó bastante. Y bueno. Es bastante atrevido de DreamWorks. Hacer una película de unas caricaturas tan viejas que ya a todo el mundo le peran la perga. Una cosa que me gustó bastante es que al final de la película sale el barredero que salía al final de los cortitos de Rocky Bullwinkle. Y sale barriendo. Bueno. Hasta aquí. La realidad. Prosperidad. Y que la fuerza. Compártelo. ¡Osté!